Primera Ranked de la Season Oye, porque tenéis 20 puntos más que yo Ya de empezar por la cara, tío Que puto timo, ¿no? A ver, yo era obvio que iba a acabar Que gol, que gol Que nene, que te debe quedar más Que tú solo dices una cosa Que no juego 3 para 3, eso es lo que pasa Que nene, nene, te uneo Oye, oye, solo digo una cosa Ahora sois mainfénix vosotros dos y yo no, eh Cuidado Lo siento mucho Cositas Joder La Matrix ha fallado ahí, eh Literal Aquí, lo que ahora me pongo el dominus para poder poner un título de AESO engañoso en tu vídeo ¿Estos engañosos? WTF, bro ¿Me dio? No, vaya puto pase, tío Te de puto dirigido Que bien, que bien Es muy buena, tío No, es que mira, mira que precisión Ah, no, increíble, milimétrica No, que bien, que bien El saque de la amistad, Torres, el saque de la amistad Buah Ahí está Madre, nene, mete ¿Dónde estás? Ahí está Ahí, bro Ahí está No, ahí se le saque de la amistad Joder, que padizón, ¿no? No tiene gracia así, eh No apretan tan cara, eh No, pero la verdad es que tiene gracia, ¿no? Yo me quiero hacer las 10 free 10 free win, vale, vale Puedo de izquierda que finiquita el partido Ganamos todas las partidas de posicionamiento y este rango nos dan Y pones un rango que no existe Vamos a ver Y ya, mano No, me podías ver ¡Oh! Que fuerte estoy Un rango con la cara de nene No me quiere No me quiere No, por eso un rango con la cara de Zen Eso llama mal, eh La verdad No te acuerdas como son, eh Fake Oye 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 Es que después de este tío, ¿qué dices, no? Eh... Perdón, 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 perdón Me he cargado a nene Estoy trolleando Estoy jugando solo, tío O sea... Bueno, no es eso Me pegaste un ostión ¿No era fake? No Vaya fake Un saludo a nene Un saludo a nene Mi rey ¿Un ping? Claro Buen tiro, tío Segundo Me he hecho para el ventilador Que me están entrando ya unos caduras Que me estoy mareando Yo no entiendo Joder a derecha Que finiquito el partido Joder, está ahí pesado Hay un tío que tiene dinero aquí Yo Yo no El Capitán Quark Es verdad, el Capitán Quark Esto está adaptado Joder a medio Me he muerto Escúchame ya Metiéndole al Capitán Quark Vida 50 torres Toma Madre mía, que follada Me habían pegado Jugada de libro Pero mal que nene la D Nene, te veo Te veo fresco con el Fennec, eh Sí, sí, sí Porque con el Doctaner Vamos, un pedazo de inútil, eh Oye, oye Oye, oye Ya viste clipeado a torres y todo, ¿no? Sí, sí Podéis verlo en mi vídeo en Youtube Venga, no No tengo gusto No, no Por una puta mierda ganaron Sí, sí, por el ping, eh Por el ping No, 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 no No, no Éramos, éramos literalmente La defensa de Barcelona, eh No podían con nosotros No, no No, no No, pero te voy a hacer una cosa Dos godes de Kiko, eh Dos godes de Kiko No, pero que de todas formas Hubo una En el que este tío Me fue a matar en la línea Cosa que A mí no me mato Pero me acabo explotando No sé cómo Eso se me llama humillación Para que lo sepas Humillate Humillación Humillación te has llevado Saiko ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho Saiko? Ayuda Es que ha dicho Saiko Saiko Me ha matado Me ha matado Vaya torta me ha llevado Si te digo que me ha fakeado No, pues puede ser, puede ser, puede ser Pero Pero que me ha matado Karp Mira Me he rayado Ya, ya, me he rayado Deja a la izquierda Deja a la derecha Que perfección A ver, dale De puta, me bumpió Saiko Casi Oye Vaya puta mierda Vaya puta mierda ¿No? Vaya nene Si, nene ¿Cómo es este boost? Coño que está ahí No me mata ¿Cómo? No, a mí me están grabando ¿Cómo no me ha matado? El ping What? Oye, como no has quitado ese Hola Coño, que no gols No gol, no Somos fake Tuvía nene Somos fake A ver, si te quitas de enfrente Hombre, que no escuchas Fake Fake Claro Ponte medio nene Tuya Que buen gol Que puto banque Tu A ver nene ¿Dónde vas? Pati nene, derecha Si, ahora llego Oh no Que puta mierda No va a girar el coche No va a girar el coche No va a girar el coche Ahora si nene, izquierda Si, ahora si Era broma, cabrón Dale, dale Está ahí Está ahí, está ahí capitán Que le va a dar Cuidao Pues no ha sido portero Cuidao Ayuda Bueno portero Bueno portero Bueno portero Mira que parado No hubo más Haz pinch No tiene boost creo eh A ver, tenía boost Pero me tenía que levantar ahí Si, lo de saltar te da pereza, ¿no? Claro Efectivamente Coño, que me ha follado kart No, no, no A por el nitro no va a por la portería Ojo No, fucadón eh Fucadón de kart La verdad No tengo palabras La verdad Ha aparecido de ganada Ha aparecido de ganada Me ha follado Que humillación, ¿no? Vamos ganando solo de un gol eh Yo no se que ha pasado Anulo Mufa eh Anulo Mufa ¿Qué adres tío Torres? Anulo Mufón Que bien, que bien Que bien Que bien, que bien Que bien, open 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 Está ahí el Pedazo de mierda Me te da Medio Medio No va nadie En verdad va uno Si, que bien Ahora si Psycho De manera Gliabón Derecha Fuerte Si Toma Que bien No puedo tirarme No puedo tirarme Está ahí Capitán Quark La tuya Vaya Vaya Popeito Te ha pegado kart Está ahí Capitán Quark Derecha nene Ostia Cuidado Cuidado Ahora Oye He hecho priña Me va a perder nene Es lo que hay Oye, oye Estate atento De verdad Coño Gol Este no Que agodazo No puedo más Vini Que yo Fuera eh Ay pobrecito Capitán Quark Muchos fauls pero comidón entero eh Nosotros no peleamos nunca Para izquierda Como que derecha Está flipao Es porque no venía nadie Se ha encargado nene Mierda Mira esto Te lo metes de medio Arriba Ha votado No ha votado para abajo Pero se ha votado para abajo Es que estoy ciego sabes Bueno Buena primera partida de Season eh Chavales Urjullo Empezamos de puta madre Sorprendentemente Empezamos ganando eh Si no ocurre te goteas ¡Eh! Tengo un nuevo Porch! Como te lo pongas para jugar ahora Te lo gusta No, no, no Ahora no me lo pongo Eso es para otro video Gracias Pero está bien saberlo ya Sabes que tengo un Porch Lo tenía No, no, sois unos cracks No 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 Mira, te lo estás diciendo y me lo llevo a cargar y no Tengo que para Tigo voy a asegurar voy a meter Me llevo a cargar ese tio Tení el flake No puede ser Yo sí tenía el flake plus eh Vaya mierda cabrón No pasa nada, no pasa nada Muy lucky bro Ah o fake, Torres pa ti Casi no sale el gol de la amistad Yo voy a coger pads, vale? Cuidado eh, eres el tu Ahora tengo doce Ciudadín Te la ha pasado al rival, vale? Allá va uno, tempo Nene, nene da falta Tiene un percance ahí eh Te he puesto nervioso eh Este es OG eh ¿Vas tu? No se, estaba pelando No, no, eso ha sido pedadón gordo eh Eso ha sido un pedadón que empifas eh A ver Como rebota eso tu Vaya lagazo tu Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Me esta metiéndonos en la casa a mi tambien Pero si, si lo ha dado y de repente se ha ido para atrás del balón tu Ya que me ha pegado el brazo Que yo no he sabido ni tirar No puedas tirar tan mal que nadie se lo ha esperado tu No, pues imaginate Siempre funciona La pongo derecha Que bien, que bien Dilo un poco después Dade nene, dade Dade nene Que pasa bro? Oye Oye No se ha cagado encima No se ha cagado encima Iba a hacer prision pero Ostia mojito tu Ostia mojito Le pone wow mojito tu Pobre mojito No mojito no puedo Que te has hecho una comida espectacular Dini no creo que te hagan inspire no? Ostia Ah no que es torres coño Cuidado Bueno yo voy para atrás, cuidado Ostia Ostia bro No, sigue No me hago no me hago no me hago no me Ostia come Ostia este es un psycho eh Estoy en su backboard eh Pues me voy para atrás la verdad Porque Porque no, no, no veía Coño Eso no me lo esperaba Y eso no llego Toma Pero que esta pasando? Pero que esta pasando? Que es un portero espectacular Mierda Estoy en medio Lejos pero estoy en medio Poljo Te lo ha tocado tu Yo estoy al otro lado por si te apetece pasármelo No tengo boost Oh Tienes siempre Vamos a ir a matar eh Toma por culo Ah es que no va a gol Joder que tragedia No va a gol Lo voy a matar Esto no va a por culo No tengo boost Oh Que barbaridad Que buenos sois Tiene con el Fennec Tiene cosas eh Pues si esta duro Tiene cosas, tiene cosas A torres le dicen Jalan Osea empujalan Osea Estan criticando mi coche eh A ese tío le dicen plata no? Duro eh Pasaturno Pasback, pasback Osea están criticando mi diseño de coche No, tu diseño de coche es bien de feo la verdad Esta engañada Es que es el unico Es el unico Fennec que tengo Que pobre tu Que pobre tu Que eres el Que eres el Como se dice Que eres el plano de Fennec normal bro A ver la verdad creo que si eh Pero nunca he revisado Si quieres te puedo dar un plano de Fennec Tengo como 20 100% tienes plano de pro de todo Joder Amber que he comidon de palo eh Ah Jorge Se han tilteado eh Se han tilteado Se han tilteado Se han tilteado No cabe duda Coño Toma tu tilte eh Dio puta Me ha hecho una vaselina Chilena Esta duro ademas eh Mira que fiftito Monté un coche Tu sabes Fon 14 si no me da para comprarse un Fennec sin pintar Madre mía Daya factos Vaya es bonito el Fennec rojo A ver en mi preset rojo es bueno eh La verdad Si si pero en el preset rojo Claro porque es rojo Pero en el preset azul tu ves de los ojos verlo La verdad no te hace acañar eh O sea yo veo tu coche de mierda ahí Y digo joder A ver nene aquí Apunte de bien eh Impacto sobre impacto O sea Psycho Nada oye que no me dejan Buenas Que hombre Eso pues claro Si es que empanadillo Buen pase eh Emparadimplimplom Vale Buena apanillada eh Muchas gracias Buena apanillada no Era mía 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 Open Toma Pero como que toma que acabo de ir a Kiko Como estabas ahí No team No team No team Que bien Torres Que bien Me voy a matar a este cerdo Que bueno que bueno Que bueno Te va chocado además La toco? No 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 Llega ni dentro tío Joder yo que se tío He hecho un pinche y digo He paniqueado de nuevo este hijo de puta Bro pero he hecho Bro pero ese toque no era malo Pero no se porque ha ido para la derecha bro Pero hago un pinche y sale para el otro lado Lo da mal No te tires No te jode Puedo cortar yo y te tiras como un brain dead Y me culpas a mi Eh perdona llevo los 4 pepazos que me he marcado Eso es verdad Es un poco empujada en si que eres eh A mi pero rápido Toma A ver no te va nadie Oh Torres Carlin Me ha empujado el coche No Eso también Me ha empujado el arno Malito Si si la has empujado Si si Bueno La puedo izquierda La puedo izquierda No Si soy Haaland Yo no veo mi champions ahí No la veo Hostia mis saludos Cuidado Bueno chavales tengo que decirles una cosa Tengo 20 boost Entra el de una No cállate Es mi play bro Mira ya el sabón Que buena Que buena Descausante Hago fake Hago fake Va a tocar techo ¿Verdad? Oye Torres acaba de enchufarse 300 de boost ¿Eso es correcto? 200 Alguien por favor Si estas haciendo ahí Si estas haciendo ahí Un air dribbling ¿Que hago? Te empujo Pégame un tortonote Hostia que va tu Tengo un pie eh De nada De nada De nada De nada Buen boom De nada Ni la ha tocado Oye Le he estorbado Dice un insulto en español Dice un insulto en español Dice un insulto en español Torres ¿Cuál dirías? Que es el propio de España ¿Sabes? Marca España No sabía igual decir eh Cabrón Mamón Dejada Vaya fake me ha hecho tío No va a ser gold Porque me ha hecho fake el puto PEM este tío Dejada Yo lo he dejado No tu no El otro Ya No ha dicho lo deje Lo un pie otra vez de nuevo Easy Va a llevarlo Y me Ah que fácil No hace nada en la jugada Nada que fácil de este juego cabrón Perdón nene Últimamente Oye ¿Por qué no hacemos Algún día En vez de insultarnos Reinos de nosotros Cosa bonita ¿Sabes? No hay que entregaros reír Eso no va a pasar en la vida Pinch pinch Ven pa mi Joder Ni un pase ni un pinch ni nada Toma Que bien Que diferencia de partido Yo también te digo Ya Oh bueno Bueno lo que hay Si ese Los otros son mejores No se acaban puntos A ver Hemos trogado la partida anterior Porque a ver eran buenos eh Pero Ha sido trogadita Pero no pasa nada Estás aprendiendo La verdad es que Tad Tad Dos pasos hacia atrás Para dar 4 hacia adelante ¿O no? Por ejemplo yo ahora En mi carrera de rocket Que te he dado Prácticamente un sprint hacia atrás Así que ahora Ahora Sprintamos hacia atrás Si pues ya puedo sprintar eh O sea Ya Es que directamente No hay que pa'lante No, no Y ahora mismo soy estático Yo me he quedado full estático ¿Directamente has echado el mannequin chavien? ¿Cabrón? Pero vamos que sí Voy yo, voy yo ¿Qué pasa, tío? Mi reset están enemiados, tío Que fake A los dos Coño, te han matado, ¿eh? Y hace un pase chilena Vale, ahora le doy eso, espérate A este boost Me da peldao, me da peldao, la verdad Es que tenemos negra team en portería, con un penex rojo, si, vamos Si, pasable Toma Ahora yo puedo intentar ir, pero no tengo boost, ¿vale? El despeje de la amistad Ha corrido mucho el balón, ¿eh? No, pero me lo llevo a parar y era gol No, pero que asesinatos Hostia, que tortas, tú Hostia, mira eso, tú Mira, asesinato número uno Asesinato número dos Que barbaridad Y el nene casi lo tiran, casi lo tiran muñeco, ¿eh? Sí, bien, va, fue como era Sadiña Y black Ah Existence Focin black, ¿no? Bueno, pues tortón que me he llevado Lo que va a chasar, le acabas de pegar a necreatives Sí Sí, sí, vamos, vamos Ah, pues, pido perdón Estás solo Saludo Corro más que la pedota, ¿corro más que la pedota? Sí, un mazibargo Lo mata al menos Porque es que esto me he quedado atrás Ahí voy ¿Cómo que ahí va? Ahí voy yo Esto es jodidísimo, no tengo boost, ¿eh? Vamos a ver Ayuda Como una pared que te joder, me ha aparecido Deja, deja, nene No Me sirve, me sirve La tengo pa' ti, Torres Toma Ah, sí Nene, free shot, open Bueno, el tortón que... Oye, Torres está asesino, ¿eh? Vaya tortón se ha llevado a casa de Iña, ¿eh? No, sin pregunta Después de que Kipi el creeper me haya asesinado 50 veces, pues... Como ahora que yo tengo que pagar, ¿no? Joder Entre el partido anterior y este, vaya dos tortones, tú ¿Sabes, Nemi? Hostias, que kickoff de mierda Pero me han pegado un ladazo No, era un backride de manual Madre mía, me ha caído encima Está open, ¿eh? Está todo sacado Quita, quita, no, ¿eh? Hijo de puta No, hijo de puta No, este es el tipo de... Este es el tipo de persona que te ahorres, ¿eh? No, 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 yo de verdad Aquí la suelo dejar en plan suelo hacer... No, pero has visto mi nombre y has dicho eso de aquí, todo, ser sincero No Yo siento mucho más dado... ¡Empujadan, totalmente! ¡Empujadan! ¡A mi pensamiento intrusivo! ¡A actuar! ¡Perdón! Me va a tirar Es que el enemas es una gracia a veces cuando se tira, tío ¡Ay, tú me metes en un ostión! No sé por qué me hace gracia, tío Hostia, le dejo un intro y todo, tú qué buena gente soy A ver, yo estoy un poco jodido, de verdad Pero bueno, soy defensa, no os preocupéis Levántale, levántale Casadiña se ha llevado un ostión Pero va a gustar drag Oye, oye, de verdad ¿Era pinch? Sí, ¿no? ¿Qué bonito eso? Joder, para pinch yo que ha pegado este Ha ido por mi chat y dice Amo a nene más que a mi vida Bueno, mi vida NB Supongo que es vida Pues yo no entiendo por qué Mira que nene Novia, novia Ah, que novia Vale, vale, vale Más que a mi novia Pues no entiendo por qué, de verdad Arriba Fuerte, fuerte Es que soy bizco Madre mía, me voy empanado He matado, tío Oye, pero ¿por qué me insultas Petitzi? Me insulta mi moderador Pero vamos a ver ¿Tú no te equivocas nunca? Sí, cuando jugaste de 1 para 4 contra mí Te humillé Ahí sí te equivocaste Arriba Ahí va, ahí va Es gole ya Por si va Ah, a él sí se la dejas, ¿no? A él sí No, no, no Pero míralo Míralo por el lado positivo, ¿no? Dicen Los últimos Siempre serán los primeros, ¿no? No, ahora va Último, venga Carrea, máquina Ahí ya voy Joder, qué malo soy, tío De verdad Leave me alone I'm sad Ya Creo me ya forever alone, ¿no? Sí, forever alone Uy, qué último toque ha dado Mira por gusto Liquito, Liquito, Liquito Estoy enfrente, ¿vale, chavales? Bien vosotros Ahí va Ahí va, tú ya Ahí ya voy Uy, psycho, ¿dónde vas? Medio, medio, medio Es broma, medio no Bien, vamos Medio de la portería, cabrón A ver, no te voy a engañar Como que me he comido los botes Se ha despegado un montón para la izquierda, bro ¿The fuck? Lamentable Ok, un segundo, ¿eh? Bien jugado, chavales Bien jugado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Gracias.